La palabra precedió a la creación La palabra es primigenia Y esa palabra fundamental de Dios es creadora, es amorosa Nosotros somos hijos de la palabra del Señor De una palabra creadora y de una palabra llena también de amor Del Evangelio de San Lucas capítulo 17 versículos 20 a 25 En aquel tiempo los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó El reino de Dios no viene aparatosamente Ni dirán está aquí o está allí Porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes Dijo a sus discípulos Vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre Y no lo verán Entonces se les dirá Está aquí, está allí No vayan ni corran detrás Como el fulgor del relámpago Brilla de un extremo al otro del cielo Así será el Hijo del Hombre en su día Pero primero es necesario Que padezca mucho Y sea reprobado por esta generación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se cuenta que un pequeño pez Pues nació en el mar Y entonces empezó a nadar Sí, es cierto Ahí En la parte del mar En las orillas Hasta que un día Le preguntó al papá pez Y le dijo Papá Yo quisiera ver el mar Yo quisiera conocer el mar Y entonces el papá le dijo Hijo Tú no estás ciego No te das cuenta Tú naciste Y estás en medio del mar Tú vives en el mar Es que estás ciego Es que no te das cuenta Pues es lo que está diciendo este Evangelio de hoy Que es lo que dice Jesús El reino de Dios está entre ustedes El reino de Dios nos cobija por todas partes El reino de Dios es como nuestra respiración ¿Por qué? Porque es el amor de Dios Porque el reino de Dios es el amor de Dios Hecho visible a través de las cosas del mundo De los acontecimientos De la historia De todo lo que somos y sentimos De la iglesia y del mismo mundo El reino de Dios está en nosotros y con nosotros Por eso Dios Padre nos puede decir lo mismo Que papá pez a su pequeño pececillo Hijo Tú estás en medio del mar Hijo Tú estás inmerso del reino de Dios Porque mi amor está siempre contigo Porque mi amor no te falta nunca Porque mi amor aunque sufras Está enjugando tus lágrimas Porque mi amor cuando gozas No lo sientes en el sonido del viento Ríe contigo gozando con tu propio gozo y alegría Cuando estás trabajando en esas gotas de sudor Yo estoy precisamente admirando tu trabajo y tu cansancio Y sobre todo cuando mueras Hijo, hija Yo estaré con los brazos abiertos Dice Dios Para decirte Es la plenitud del reino Así como el pececillo en la orilla del mar Se mete más adentro Así has entrado al infinito Bienvenido seas A la plenitud del reino Señor, gracias Por tenerme en tu reino De amor y de gracia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo